Vamos a estar pendientes, si usted está sobrevolando y se presenta alguna situación, Walter, inmediatamente usted tiene prioridad para pedir el paso en vivo. Prioridad, verá que le estoy diciendo, usted tiene prioridad para que nuestros amigos se enteren de cualquier cosa que pueda observarse o se presente desde el aire en este sobrevuelo que vamos a hacer con la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Tiene prioridad en el paso, ojalá que el audio a veces no te ayuda mucho por la bulla que se presenta, pero si es que se puede, dentro de lo técnico y posible, nosotros tomaremos contacto con usted, porque no solamente vamos a estar por aire en estos operativos, también vamos a estar por tierra con Henry. Por tierra, que todo lo que sea necesario y que sea a nuestro alcance, que se haga. Y al menos ver las imágenes, en caso de que nosotros las podemos ir narrando para ver también cómo es el manejo, cómo es el operativo, cómo se ejecuta el plan de acción. Así es, vamos ahora a hacer contacto con nuestro compañero Henry Avelino, a quien está en otro sector, en otra parte de la base aérea, porque con él, en cambio, vamos a salir con un operativo por tierra. Adelante, Henry, con tu reporte. Gracias, gracias, Steven. Sí, efectivamente, me encuentro con el grupo que va a salir por tierra. Este es el control de armamentos, municiones explosivos, se lo conoce como CAMEX, de este equipo de combate. Justamente, están en todos los preparativos para poder salir recogiendo todo su equipo, el chaleco antibalas, las armas, el casco también, totalmente de forma respectiva. Bueno, pues estos operativos son diarios y salen en grupos, como nosotros podemos ver, de aproximadamente unos 20 elementos, a diferentes puntos de la provincia del Guayas, a diferentes puntos de la provincia del Guayas, para poder hacer el control de, justamente, el armamento, no de explosivos. Aquí me encuentro con el encargado de este operativo, el comandante del equipo de combate, teniente. Cuéntenos un poquito el procedimiento que ustedes realizan de estos operativos en este momento en el que vamos a salir. Muy buenos días con todos. El procedimiento ahorita es, como ustedes están viendo, equiparnos. Aquí nos procedemos a dirigir a las camionetas y nos dirigimos a los puntos establecidos que, previa coordinación, ya nos han designado. Ustedes acuden, sabemos que comienzan a parar el tráfico. ¿Qué ocurre cuando detectan que alguien trae armas, municiones, explosivos de forma ilegal? Nosotros cumplimos los procedimientos como lo establece la ley, para lo cual, primero, verificamos que el armamento de forma ilegal, seguida se le dé comisa, se le procede a dar seguridad, se le da custodia y de ahí se notifica a través del ECU-911 a Policía Nacional o directamente, en caso de que sean operativos conjuntos, se les notifica a los señores policías para que se haga el respectivo procedimiento establecido. Muy bien, ahí despegó un avión del Ejército también. En este momento, estos operativos, ¿cuánto tiempo duran? Sabemos que son sorpresas que van a diferentes sectores, pero ¿qué tiempo dura el operativo? ¿Y cuando regresa, sale uno inmediatamente, otro grupo? Bueno, estos operativos los estamos realizando constantemente, todos los días, se los cumple en diferentes horarios, según lo cual establecen nuestras órdenes de operaciones en diferentes puntos, nosotros no vamos a quedarnos en un solo punto, sino vamos a estar lapsos de media hora, una hora, según lo que se establezca, y nos vamos a estar en diferentes puntos, a fin de abarcar mayor área para poder dar mayor seguridad a la ciudadanía. Claro que sí, bueno, y de hecho, Steven y Cinta, nosotros vamos a acompañarlos, los vamos a estar con ellos cubriendo la noticia, es operativos diarios a todas horas también, el punto de sorpresa, incluso hasta para nosotros en estos momentos. Y, teniente, de las experiencias que han tenido, ¿qué es lo más grave que este grupo ha podido encontrar en un decomiso en el que, al parecer, ciudadanos comunes están transportando armamento de forma ilegal? ¿Qué es lo más fuerte que han podido encontrar? Durante esos operativos se han podido encontrar armas artesanales, armas no legales, igualmente se han podido detectar vehículos los cuales han sido robados, y personas las cuales han tenido diferentes boletas de captura, de alguna u otra forma contribuyendo para que la ciudadanía se sienta de una forma más segura y contribuyendo con nuestra labor diaria. ¿Técnico, es esto de todos los días, o es de forma periódica, o es eventual estos hallazgos? Estos procedimientos, estos operativos, los estamos realizando constantemente, como usted ya lo indicó, 24 horas, los 7 días de la semana, durante los 365 días del año. Steven Macías Díaz, usted tiene preguntas desde el estudio, cuéntenos. Así es, así es, mi querido Henry. Oye, quiero saber si estas operaciones, si estas operaciones están apoyadas por tareas de inteligencia previas. Si todas estas operaciones tienen algún trabajo previo de inteligencia, trasládele la pregunta, por favor, al comandante. ¿Estas operaciones tienen inteligencia previa o es aleatorio en realidad ir a buscar puntos? ¿Hay inteligencia previa a esto? Estas operaciones son operaciones conjuntas, conjuntamente con personal de inteligencia, ellos nos designan los diferentes puntos y nosotros cumplimos las órdenes de operaciones, las cuales son inmediatamente dadas por el mando superior, para lo cual ya pasaron diferentes filtros, entonces nosotros nos dirigimos a los diferentes puntos que inteligencia ya previo adicional, se lo realiza a través con diferentes equipos aéreos, como estamos aquí, hoy vamos a realizarlo con una aeronave o un helicóptero, a fin de realizar operaciones conjuntas. Teniente, ¿y cuál es la efectividad de la inteligencia? Es decir, a ustedes les dicen, estuvo el estudio previo y resulta que sí, que era así como se les había dicho. ¿Cuánto es la efectividad? Los estudios de inteligencia llevan diferentes ámbitos, entonces la inteligencia que nosotros manejamos, inteligencia militar, es bastante asertiva para dirigirnos a los puntos y poder dar resultados. Esto no se pierde tiempo, ¿no? Esto vamos directamente a los puntos establecidos a fin de dar resultados y brindar seguridad a la ciudadanía. Muy bien, eso es lo importante, ¿no? En medio de toda la ola delictiva saber que los ciudadanos conozcan lo que hace el grupo de infantería aérea aquí en el ala de combate 22. Allá estaba Walter previo a nosotros que está listo para salir en el helicóptero TH-57 para sobrevolar y esta unidad, en cambio, que es la terrestre, obviamente nosotros estaremos con ellos en el control de armamento, municiones y explosivos. Aquí, en este tipo de operativos, como ustedes lo ven, es un grupo de aproximadamente unos 20 uniformados. Terminan el operativo y sale otro inmediatamente, y eso es de forma constante, ¿no? Y el control de armas, obviamente, para la delincuencia va a ser muy efectivo. Steven, Cynthia, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta más? Porque aquí estamos listos ya para salir al operativo. Así es, así es, Henry. Usted también, por favor, usted también, por favor, póngase un casco. Va a salir, va a acompañar en el operativo allí a los miembros de la Fuerza Aérea. Así que vamos a estar entonces en un operativo doble para que nuestros amigos televidentes comprendan lo que estamos haciendo. Vamos a estar acompañando a la FAE en un operativo doble. Tanto por tierra, no vamos a decir el lugar ni mucho menos, porque eso de allí no es a lo adecuado. Vamos a ir por tierra y vamos a ir también por vía aérea. Al mismo tiempo, están los dos equipos periodísticos que tenemos nosotros para las transmisiones en vivo. Están precisamente listos y preparados para acompañar a estos operativos militares, Cynthia. Sí, y precisamente es lo que se quiere, es lo que se busca, reforzar la seguridad. Queríamos acción, queríamos más hechos y aquí los tenemos. Nosotros también, como ya lo adelantó Steven, vamos a estar enlazándonos en cualquier momento, puede ser con Henry o con Walter, para que el público pueda ser testigo de este operativo y sobre todo también queremos ser testigo de su eficacia. Como nos dicen, sale una unidad, sale una brigada, luego que esta cumple su cometido le toma la batuta a otra, es uno tras otro, 24-7, los 365 días del año. Esa es la forma que yo creo que la mayoría de ecuatorianos queremos, necesitamos y merecemos. Ahí está, muy bien. Entonces, se ve cómo ya están dejando las instalaciones de la base aérea allí en este sector, en este sector de Guayaquil y se dirigen hacia otros puntos. Nosotros ya les decimos, no vamos a revelar algún punto en donde se va a hacer el operativo, pero en cuestión de minutos, en cuestión de minutos vamos a tener ya algún resultado al respecto. Y ustedes, amigos, van a seguir paso a paso, a través de la señal de Telerama, precisamente el resultado de estos operativos y de estas operaciones tan necesarias en el país. ¿Por qué? Porque hace rato que la ola de inseguridad nos rebasó y nos está asfixiando a todos. 8 de la mañana.